hola qué tal me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy ahora voy a decorar esta jaula con flores con follaje algunas ramas y también le voy a poner un pajarito como esta jaula no se puede abrir entonces voy a meter entre los barrotes algunas ramas y se las voy a ir pegando con un poquito de silicón caliente le ponemos el silicón y las vamos a acomodar en el lugar que queramos solamente la sostengo un momentito para que el silicón se enfríe y ya quede bien pegada a esta le voy a poner algunas ramas secas follaje le puedes poner lo que tú quieras la cortamos nada más a la medida que la necesitamos y la vamos a ir pegando aquí le voy a poner este nido aquí te dejo el enlace para que veas cómo hice estos nidos son muy fácil de hacer este también se lo voy a pegar aquí con un poquito de silicón caliente y lo puedes decorar con follaje con ramas con flores con todo lo que a ti se te ocurra yo tengo estas son unas flores de seda y nada más les voy a doblar el alambre y las voy a pegar así me van a quedar un poquito más altas aquí le voy a poner yo flores de dos colores puedes usar tú el color que más te guste yo utilizo unas ramitas también para que estas flores me queden más levantadas y me queden en el lugar que quiero y voy a continuar poniendo flores follaje a que me quede aquí adentro un ramo muy bonito estos pajaritos tienen aquí en las patitas unos alambres estos sirven para colocarlo y que se quede ahí sujeto entonces este lo voy a poner aquí en la rama y solamente voy a enredar el alambre alrededor de la rama para que queden aquí sujetas las patitas de este pajarito si quieres le puedes colocar estos huevitos estos están hechos con plastilina y se va a ver ya el nidito más completo es un adorno muy fácil de hacer muy económico y así es como ya me queda terminada esta jaula esta la puedes utilizar para decorar en la parte de tu casa que tú quieras y se ve así como con un estilo muy vintage bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos adiós 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 adiós